Continúa la contaminación ambiental y es que los enemigos del ambiente destruyeron dos rótulos de considerable tamaño donde se prohíbe tirar basura, por lo que han creado un basurero clandestino en la carretera del barrio Brisa de Concepción con dirección al SAUCE en Villanueva Cortés. Nosotros estamos luchando, los del barrio Brisa de Concepción, por atajar la epidemia que hay a través del medio ambiente que usted bien sabe que el quimio climático está bien duro ahorita y entonces todos los municipales están luchando y nosotros los vecinos para poder ver cómo detenemos esa cuestión de asumazones que a través de las quemazones que ha venido y este cambio climático que se mira es a través de todo eso, el descuido que hay, de todo, que no les interesa, no les importa pues porque incluso habíamos puesto los dos rótulos, los quitaron pero los volvimos a poner pero ahí estamos luchando por ver cómo hacemos organizándolos bien y motivar y concientizar a los vecinos y todos que vayan a botar basura ahí porque está muy cerca la comunidad y está afectando el ambiente tanto a los mayores como a los menores. ¿Serán los mismos vecinos de Brisa de Concepción o de otros barrios vecinos? No, eso viene de aquí, de la parte baja, porque ahí la gente está bien motivada, ellos entienden que no se puede porque incluso pedimos nosotros mismos los basureros, el tren de aseo y el de Estrepa todos los martes y los sábados para recoger la basura de la comunidad. La basura que van a tirar ahí son camiones, carros que llegan de aquí abajo y entonces sabiendo que hay un basurero municipal que bien saben dónde queda, por las masicas y entonces nada cuesta ir a botar la basura para no dañar la comunidad acá. Es un gran irrespeto porque dos veces han colocado ustedes los avisos que no han permitido botar basura. Sí, por dos veces y estamos pensando volver a adjudicar porque estamos organizándolos ya bien organizados a través del alcalde municipal que lo está apoyando en todo el concepto cuando al nuevo ambiente se refiere y estamos dispuestos a luchar por eso porque a decir verdad los está dañando mucho. Para Viavisión Noticias, les informa Douglas Padilla. Viavisión siempre junto a ti.